Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, yo llevo más de 10 años vendiendo casas aquí en Sabuel de la Florida, que cobran por Mayer, liga de acus, fruta roja, bonitas, brillo, y todo. Estas son las playas de Mayer Beach, estas playas quedan a 40 minutos de las casas de Lijay, a 50 minutos de las casas de Keiko, a 30 minutos de las casas de Mayer. Estas playas, si usted compra una casa, estas playas son suyas. Yo llevo más de 10 años, como le dije, viviendo casas en el salón de la Florida, yo soy realtor, tengo muy buena experiencia, yo soy ingeniero, yo llevo muy bien las casas. Por eso usted compra una casa conmigo, es la mejor casa al precio más barato, con la garantía de que la casa no tiene problemas con la experiencia, con el conocimiento como ingeniero. Ahora yo le busco la mejor casa al precio más barato y lo más rápida, probablemente un poquito. ¿Por qué? Porque las tierras se están veniendo muy rápidamente. Si usted no compra la casa, se queda en casa. Tiene que comprar una casa a un precio más barato. A veces los realtos se demoran para usar la casa y le toca comprar una casa al precio más barato. Estas son unas playas de Bermúdez, unas playas espectaculares de casi 40 kilómetros de largo. Unas playas de arena blanca, blanca, muy bonita. Una de las playas más bonitas que existe en el desarrollo de la Florida. Estas playas de oleaje es muy poquito, o sea, no tiene oleaje, ni tiene maya. Y la otra costa, una más suave, más tranquila, para los niños, para los niños, para los personas que acaban en la sala, que te van a ver, que te van a ver, que te van a ver, que te van a ver muy pequeñitos, casi como una piscina. Si usted quiere comprar una casa, lo primero que tiene que hacer para comprar una casa es conseguir un dinero, conseguir el préstamo, conseguir el completo. Todo el mundo quiere comprar casa, todo el mundo quiere comprar casa. Por eso, lo más importante es conseguir el dinero, el dinero para estar con el completo. Después de que tenga la compleja de apoyo en la casa. Hay tres tipos de préstamos. Lo primero, un préstamo de un banco. Es el de un modo más complicado, más doloroso, pero es la improtección más fácil, más barata, más económica. Es un poquito complicado, porque el banco pide mucha información, pide muchos papeles, pero es la más barata, y es la que todo el mundo nos agrega. Fuera de eso, el down payment es mucho más bajito, un 3.5 por ciento. O sea, es la más barata, es el down payment más barato, es una improteca que en este momento Obama le está ayudando a todos los hispanos. Si es un hispano, Obama le está ayudando a conseguir una improteca barata. Yo digo que el 95 por ciento de hispanos califican para una improteca. ¿Por qué no lo hacen? Por poner oro. ¿Por qué no lo hacen? Por organizados. ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay claro lo que le gana. Pero la mayoría de la gente califica para una improteca. Y un FHA que tiene casa. Si es su primera vivienda en Estados Unidos, si es ciudadano residente, si declaró en familia más de 20 o 25, o más de 20 hacia arriba. Si va a familiar, se han entre dos o tres personas. Si está trabajando en la Florida, si lleva más de dos años trabajando, si ha declarado en los últimos años. Si tiene una cuenta bancaria, que son unas cosas mínimas para calificar para un préstamo bancario. Entonces, si usted quiere comprar la casa, llámeme lo único que tenemos que hacer es buscar el dinero. Porque vamos a ver casas sin dinero. Ver casas sin dinero es como entrar a Walmart sin dinero. Vamos a ver y ver y ver y ver y salimos sin nadie. Entonces entramos y vemos y vemos y salimos sin nadie. Primero el préstamo, primero el dinero, primero la plata, primero el money, primero la feria, después la ubica la casa. Otra forma de conseguir un préstamo es un préstamo privado. Usted tiene que poner un 30 por ciento del valor. Aquí califican los extranjeros, aquí califican los que no son ciudadanos, aquí no califican los que no tienen papeles. Todo el mundo califica. ¿Cuál es la misma condición de vender 30 y 40 por ciento del valor de la casa? Una casa de 100 mil tiene que tener 30 y 40 mil dólares. Una casa de 150 mil tiene que tener 50 mil dólares. Con eso entre el producto es un préstamo privado. ¿Cuál es el problema? que los interés son un poquito más altos. ¿Cuál es la ventaja? Es un préstamo muy rápido. Todo el mundo califica. Esta es la entrada a Fort Mayer Beach. Una vista espectacular. Aquí vemos las playas, el mar, el Golfo de México. Es un vuelvo espectacularmente tranquilo, bonito. Aquí estamos entrando a las playas de Fort Mayer Beach. Estas playas están cerca a el Cabo de Maia y cerca al Ijaia Acres. Unas playas de casi 40 kilómetros. Te compras una casa y nosotros regalamos estas playas de 40 o 50 kilómetros. Te compras las playas que nosotros regalamos las playas. Te compras las playas que nosotros regalamos las playas. Estas playas son un regalo para que si te compras una casa que te salga una florida. Y el último, el último para comprar casa es un préstamo, o sea, cash. No hay otra forma. No existen otras tres formas en Estados Unidos para comprar casa. Si alguien se inventa otra forma, no para que le diga. Pero no existen más formas. Después de que conseguimos el dinero, vamos a buscar la casa. Normalmente las casas que hay aquí, yo consigo casas del año 2000 hacia arriba, con casas muy buenas, son casas muy nuevas, son casas que no tienen problemas con el techo, no tienen problemas con la estructura, no tienen problemas de que se ha inundado. Están estas ochher, vamos a enseñarles, te addressarles y te sir persone normalmente mringidas, cuando pierdas las casas con los bezos de desarrollo y consumo. Te aseguro, no tienen problemas de que se puede tomar. Minimители están muchas cosas y no tienen problemas con sus espe satisfyas y operaciones susでしょう que sirven, sus measuredas, Gracias por ver el video. 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 Gracias.